Oh Madre Querida Si estás dormidita y escuches le canto Que todos tus hijos convierten en llanto Tú que por tus hijos vives implorando En ti Madrecita vivimos pensando Con todo el cariño y el respeto para mi Madrecita Que seas muy feliz siempre Y que Dios te guarde muchos pero muchos años más Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfuma las flores para saludarte Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María y no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte